Esta mañana el gusto de tener aquí en esta mesa de entrevistas a miembros del colectivo sociocultural Primo Tapia de aquí de Zacapu, se trata de Vicente Tapia Aparicio, a quien saludo. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien Maya, muchas gracias por la oportunidad de hacer esta invitación, te lo agradezco y un saludo a tu auditorio. Al contrario amigo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, muy importante hay una actividad que es darle a conocer a la ciudadanía que están pues llevando a cabo o van a llevar a cabo en coordinación con la dirección de la Escuela Secundaria Melchor Ocampo. Conferencia Los Señoríos Prototabascos de la Ciénaga de Zacapu, 1200-1522. ¿De qué se trata? Así es Felipe, bueno pues ahí con algunos compañeros nos juntamos para generar este grupo pues que queremos impulsar algunos temas culturales sobre todo aquí en el municipio y bueno el primero que tenemos en mente o el que vamos a generar pues es esta conferencia titulada como bien lo dices Los Señoríos Prototarascos de la Ciénaga de Zacapu del año 1200 al 1522. Para ello pues traemos una persona que es un historiador, mucha gente ya lo debe de conocer ahí en redes, ya lo ubican a través de una página que él es miembro fundador que se llama Mechoa Cantarascos y donde siempre está generando contenido relacionado con estos temas. Nos dimos a la tarea de platicar con él y pues tenía la oportunidad de este próximo fin de semana venir a impartir la conferencia y pues bueno también pues nos dimos a la tarea de buscar un espacio rápido porque era pues es el día uno y a ver dónde y pues bueno gracias a la profesor Jaime Velázquez el director de la ESMO que nos facilitó el espacio pues ahí la vamos a realizar. ¿De qué se trata? Pues 1200 al 1522 pues los señoríos prototarascos o antes de los tarascos o los que dan pie al imperio tarasco pues trata exactamente de eso como a partir del año 1200 pues hubo movimientos, migraciones del norte hacia pues esta región principalmente de Zacapu y como desde aquí pues se fueron desplazando hacia estos grupos por situaciones políticas, bélicas y demás se fueron desplazando hacia las regiones del lago y pues fueron formando diferentes señoríos que a la postre pues son los que generan el imperio señorío tarasco purépecha y básicamente pues se trata de esto y pues bueno aquí lo que para mí y que para muchos de los acapenses pues es importante porque tenemos en dos letreros a la entrada del municipio que dicen Zacapu cuna del imperio señorío purépecha pero a ciencia cierta la gran mayoría no sabemos el por qué si a alguien le preguntan por ejemplo en estos días que vienen mucha gente de fuera en Semana Santa que a mí me ha tocado que nos preguntan oye por qué Zacapu es porque dice que es la cuna del imperio purépecha y a ciencia cierta pues la gran mayoría no sabemos de explicarlo y pues bueno en esta conferencia pues nos vamos a quitar esas dudas y ver exactamente el por qué sin lugar a dudas es una conferencia donde pues todos los acapenses deberíamos de estar interesados por lo que comentas hace un momento pues algunos hemos visto que efectivamente entrando a lo que es la cabecera municipal dice cuna del imperio purépecha algunos otros ya hasta lo perdimos ni le tomamos a lo mejor es importante pero sin lugar a dudas son nuestras raíces nuestra identidad este algo que deberíamos de alguna otra forma pues conocer todos los los acapenses los que vivimos aquí los que por alguna otra situación tuvieron que emigrar pero saber cuál es nuestra historia cuál es nuestra nuestra raíz por qué nace esta inquietud de comenzar con este tipo de conferencias y sobre todo me llama mucho la atención con el tema de un colectivo sociocultural apolítico lo sabe sí sí totalmente totalmente apolítico y y pues bueno nace con esa inquietud por ejemplo a mí por mi trabajo pues me toca relacionarme luego con gente que viene pues de otros estados que viene de fuera incluso del país y precisamente pues hace ya muchos años alguien a mí me hizo esa pregunta oye por qué es acá pues o por qué dice que es la cuna del imperio purépecha estamos hablando de años atrás y pues la verdad en ese momento no tuve una respuesta y fue donde también a mí pues me surgió la inquietud de estudiar estos temas de relacionarme con estos temas porque digo como sacapenses pues a veces conocemos más la historia de los mexicas de los aztecas porque es la que nos enseñan en la escuela pero no conocemos la propia que también es pues de la mayor importancia o de la misma importancia que que los mexicas que los aztecas así es y de ahí pues surge y pues luego son temas que no interesan mucho que no han interesado mucho en el en el pasado maya y a veces es difícil pues conglomerar a gentes que les interese y el tema ya había no cualquiera la apuesta a la cultura no tampoco porque luego no son temas que te digo que son de pues de gusto general así es pero pues ahí poco a poco nos hemos metido en ese tema y lo hemos tratado de estar impulsando y pues bueno ahora con esto pues ojalá que podamos luego generar algunas otras más me comentabas que tiene poco que pues forman ustedes este colectivo sin su cultura pero hay la forma está abierto para toda aquella gente que nos está viendo que nos está escuchando de poderse integrar a este colectivo y tal vez pues aportar y que esto continúe porque sabemos que pues de alguna u otra forma pocos deseamos invierten a la cultura y sin embargo pues vemos esta inquietud por parte de ustedes como colectivo no de ahora porque pues nos conocemos y sabemos del trabajo que has venido realizando tú en tu persona con algunos allegados también por ahí si, si pues bueno yo ya tengo pues tiempo tratando de meter esto en redes nada más porque pues bueno es la única opción a veces hay otros espacios pero pues ya tengo tiempo yo tratando de rescatar estos temas y tratarlos de ir metiendo por ahí en pues que estén en redes sobre todo y pues bueno ha habido cierto interés y ahora pues vamos a tratar de darle un impulsito un poquito más un extra a ver si pues tenemos respuesta por ahorita pues esto parece que ha generado buena expectativa y en el futuro pues estaremos viendo que más generamos relacionado a este tema o algún otro también de índole cultural y claro como dices pues la invitación está abierta a quien quiera formar parte, quien quiera integrarse, quien tenga algún plan, algún proyecto esto pues también es pues sin dinero porque pues incluso traerlo no nos va a cobrar el chavo no nos va a cobrar si nos va a tocar pues pagarle pues su transporte y alguna comida a viáticos pero lo hace sin cobrarnos nada pero todo nos genera pues un pequeño gasto pero pues bueno lo hacemos lo hacemos con gusto así es próximo sábado primero de abril de este año en la sábado judicial de la ESMO a las 10.30 de la mañana como puede la gente pues pedir más información hay que hacer un registro como porque sabemos que sobre todo es entrada libre pero es cupo limitado si la entrada pues es libre porque pues no digo no hay ningún ningún costo pues si nada más pues llegar digo tenemos planeado empezar por ahí de las 11 porque el chavo este pues tiene otras actividades en la tarde y queremos que pues se inicie de manera puntual porque tiene que salir y estamos convocando que se ingrese a las 10.30 y para quien tenga el interés pues que si llegue pues temprano porque pues si es cupo limitado para el registro y para que no se quede pues fuera porque pues la sala audiovisual pues cabrán unas 80, 90 personas y digo esperemos que esté lleno pero pues para que la gente esté ahí desde temprano si hace alguna transmisión en redes para la gente que no pueda ir y que esté interesa estamos bueno necesito para esto yo solicitarle la autorización a él porque luego él trae su propio página pues donde transmite pero yo creo que no va a haber ningún problema ya en caso de pues le estaremos incluso avisando a ustedes si tienen algún interés pero si si vamos a tratar de hacer alguna transmisión para que no puedan estar presentes ahí y que pues bueno tenga el mayor alcance posible que todos pues conozcan el tema así pues ojalá que haya esa posibilidad de que el expositor autorice de que se pudiera hacer esa transmisión ya sea a través de una de las páginas de ustedes o de su propia página para poder compartir nosotros y que la gente como decía hace un momento en realidad estamos hablando de un cupo muy 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 limitado para el interés y la importancia que tiene esta conferencia los señoríos prototabascos así es Felipe pues bueno me ha tocado antes estar en algunas conferencias y la verdad pues ha habido poco poco por un y te digo a últimas fechas pues si ha habido como un poco más de interés por estos temas esperemos que pues tengamos buena respuesta y pues que se llene pues la invitación ahí está para que nos acompañen este sábado primero de abril a las 10.30 Vicente pues agradecerte que he estado esta mañana con nosotros algo más que deseas agregar no pues nada más Felipe agradecerte y bueno pues reiterar la invitación a todos a todo tu auditorio y pues ahí estamos y seguiremos viendo a ver que más generamos para sobre estos temas y aquí para el conocimiento de la ciudadanía y que se interesen pues las puertas de este espacio informativo están abiertas para cuando se desee vertir alguna información no pues muchas gracias gracias Vicente gracias buenos días gracias